En el municipio de Chimichagua, Cesar, se realizará la construcción de su nuevo estadio con un valor de 10.994 millones de pesos. Los recursos fueron gestionados por el representante a la Cámara Ape Cuello, con el cual se busca potenciar el deporte en esta parte de la región. El espacio deportivo contará con parqueaderos, gimnasio vital, juegos infantiles, zonas de estancia y control, canchas sintéticas, graderías, pista de velocidad, zona de calentamiento, zonas verdes, patinódromo y áreas administrativas. Cabe destacar que el proyecto consta de un área de 25.797 metros cuadrados y acogerá a grandes y chicos con sus diversos escenarios de juegos, espacios lúdicos y de esparcimiento para la familia. La obra, además de incentivar el deporte, busca dar opciones a las familias de Chimichagua que podrán aprovechar estos espacios que brindan oportunidades de recreación a niños, jóvenes y adultos, expresó el representante del Cesar Ape Cuello. Dijo además que su búsqueda en el tema del deporte no se detiene hasta brindar todo tipo de oportunidades al departamento del Cesar.